Seguimos totalmente en vivo acá en El Secreto está en ti y es que hoy vamos a abordar un tema súper interesantísimo y que todos hemos escuchado en algún momento, el mal de ojo y para ampliarlo me acompaña Jackson Mundaraín, sanador espiritual ¿Cómo estás Jackson? Bienvenido Gracias nuevamente por estar en tu programa Claro que sí, siempre es bienvenido A ver, ¿cómo podemos definir el mal de ojo Jackson? Definitivamente el mal de ojo Edith es una energía mal canalizada Simplemente es una intención Muchas veces ni siquiera... Consciente Consciente, puede ser consciente, puede ser inconsciente Lo importante es saber que todos tenemos la capacidad de en algún momento tener el mal de ojo así a flor de piel Solamente compararnos con malestar, con una rabia, con un hito de ira ¿Cómo identificamos nosotros que estamos padeciendo del mal de ojo? ¿Y cómo sabemos si nosotros somos esa persona que... ¡Ay sí, he hecho mal de ojo! Hay una cuestión que hay que tener presente Que todos tenemos ese don y podemos tanto pasarlo como recibirlo ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos el mal de ojo? Sintiendo fuertes dolores de cabeza, malestar estomacal Síntomas que podemos compararlo con la parte gástrica Pero en el caso de ahí, hay personas que se infligen ¿Ok? Un autocastigo Entonces para bloquearse ante la percepción de energías de envidia Entonces se bloquean Lo que hacen es autocolocarse la energía negativa A ver, ¿y cómo podemos? Porque en los niños es muy común ¿Sabes que en nuestra cultura cuando un bebé se enferma Y de repente empieza con fiebre, malestar, la mirada caída Decimos, el niño tiene mal de ojo ¿Qué podemos hacer para sanar en esos casos que son nada más que hablan de casos físicos? Dolor de cabeza, malestar en la vista, dolor estomacal Claro, el niño es más perceptivo para la energía por ser una energía más sutil Más limpia Lo primero es la intención de la madre ¿Ok? En el de pasar la mano en el estómago de abajo hacia arriba Por la parte de la espalda De otra manera, llevarlo a los especialistas Que no podemos subestimar la parte científica Una vez no encontrado esa parte patológica Pues entonces estamos en la otra parte Que es la parte espiritual, que es la parte energética Donde nosotros hacemos cualquier ritual Dependiendo que sea el caso Y se trabaja Claro, que puede ser con una vela, con un huevo Con cristales, con ensalme Con el ensalme, que es lo más tradicional Sin embargo, las protecciones son indiferentes, son indistintas Todas son buenas dependiendo de las diferentes creencias Por ejemplo, los egipcios se maquillaban Y en ese maquillaje era la parte de la protección Los marruecos dicen que las mujeres en el proceso de la menospausa No sé quién puede preparar este ritual Para nosotros, los latinoamericanos Tenemos muchas protecciones Sí, porque la sabiduría está repartida Y bueno, hemos heredado tanta información En cuanto a la parte religiosa Que bueno, hay múltiples opciones A ver, ahora al adulto Cuando de repente nos sentimos decaídos Porque hay gente que tiene mal de ojo Tiene una energía negativa Y empieza a no tener ganas de hacer nada Pero quizás no ir al trabajo Quizás empieza a tener problemas con su pareja Porque es una cuestión de que se siente mal Pues se siente indispuesto ¿Cómo podemos contrarrestar? Aparte, buscar ayuda espiritual Que quizás puede ser, bueno, con esas múltiples opciones Que están en el mercado ¿Qué nos podemos colocar? ¿Qué podemos usar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos contrarrestar esa energía? Primero que nada, mejorar nuestra propia actitud Chequearnos qué es lo que realmente estamos viviendo Por qué proceso estamos pasando Por qué estamos atrayendo esa energía Que estamos provocando nosotros para atraer esa energía Primero es la introspección Para después evaluar qué es lo que está pasando Protecciones para nuestro medio de trabajo Si existe, existe la matista Existen diferentes protecciones ¿Tú trajiste algo por allí para ver? Sí, Edi Rápidamente, para que la gente agarre datos Aquí tienes los famosos ojitos turcos Está la pulsera de ojo turco Que es una piedra sumamente protectora ¿Esto va en la mano izquierda o en la mano derecha? Todas las protecciones van directamente en la mano izquierda Está la pulsera tradicional de color rojo con el ojo turco Y además que esta está muy bella Está la pulsera de asabachipionía Que normalmente esa la colocamos a los infantes Está el puño para los adultos que puede estar en oro Este está muy bueno Y el ojo turco que lo colocamos siempre en las entradas ¿Qué significa el puño para la gente? Porque de repente estas son más conocidas por la gente Pero el puño El puño es tradicional y el puño tiene la parte ancestral Normalmente es en asabache Pero muchas personas adultas por la energía que se maneja No soportan el asabache No soporta la energía de la persona Entonces normalmente el asabache lo utilizamos para los infantes Para nosotros la turmalina negra La matista, el cuarzo cristal Y por supuesto la intención Y siempre buscar ayuda espiritual Porque de que vuelan, vuelan Así es Y siempre una resedita Así es Una ayudita a nivel espiritual Nunca esté de más Por favor Jackson, tus contactos ¿Dónde te puede ubicar nuestra audiencia? Arroba Jackson Mundaraí Por Instagram Jackson Mundaraí Y a través de mis números telefónicos 0426-520-3827 Para cualquier información Muchísimas gracias Jackson Espero tenerte en alguna otra oportunidad Con algún otro tema Para seguir brindándole secretos A toda nuestra gente consentida Que se encuentra allá casita